Chicos, vamos a jugar una competencia a ver quién prepara la mejor marucha entre los dos Ustedes van a decir en los comentarios quién gana Ya sé que yo voy a ganar, pero pues quiere jugar competencia Que dice que haz mejor que yo y que sabe qué tanto Mira, te estoy dejando hablar Arre, arre Yo voy a ganar Sí, mija Deja de agarrar mi este Ya ven, no aguanta nada A ver, vamos a hacer algo, primero tú y luego yo Nada, nada, nada Bueno, está bien, quítate Ojalá que soy amable Primero él y luego yo Esa es la tuya, es la tuya Esa es la tuya No, 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 tú ya agarraste Ni agarraste los camarones ¿Cómo no? Arre tres Toma pues, toma Bueno Tienes tiempo La mía está bien sencilla, chicos Bien Vamos a agarrar doritos Lo sencillo es pariente de los guácala Cállate Lo sencillo es pariente de los guácala Doritos 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 Una bolsa de doritos Y la otra se la echan aquí ¿A eso qué canto? Mija, ¿tú qué sabes? Mayonesa ¿Ustedes creen que con la mayonesa va a ganar? Crema Eso no se antoja Eso no se antoja para nada Mija Tú, callao Y ver Costa brava Me falta ponerle mayonesa acá abajo ¿Nomás eso? Ahí Para agarrarle ¿Qué? Digo Distribúyela bien Espérate Ándale Ya sabes Agarra mi limón Pues agarras otro y ya ¿Cómo vas a traer un limón? Ahí ponemos la mayonesa Así ¿Sabes qué hagas? En vez de estarme diciendo cosas Tráeme el tajín Por favor Esperando No, mi hija ¿De dónde? Pues ¿cómo que de dónde? Ah, sí, cierto Ay, Jorge, pero está muy útil Me está distrayendo Porque está muy útil Bueno, ya, listo Aquí está, tajincito Ok, tuve que ayudar porque pues ya no puedo Así de sencillo, fácil y delicioso Vean ¿Crees que eso está rico? Claro, mija Miren Claro que no Que está como A ver, ya Ya, ya, ya Quiero mostrarles lo que es verdaderamente Una Una receta de marzo Te la vas a querer tragar No te voy a dar porque así no te gustó En primera ya me copió con el plato Ay, no digas mensadas ¿Tú vas a limpiar? ¿Tú vas a limpiar si hago un desmadre? Bueno, ya me copió con el plato Ay, no empieces Pásame mi marucha Animálgica Ahí va, chicos Esta es mi marucha Va a mi receta Olvídense de las recetas pedoras que hacen Lo primero que vamos a poner es un rumble Mega crunch Flame hot Pero Vamos a sacar Así como la La marucha Porque se va rico Excelente presentación Lo vamos a poner Los que se caigan Se cayeron Los que se caigan Se cayeron Una vez poniendo Los papitas Los crunch Arrimame un limón Ahí está ese Tráeme un limón Le vamos a poner Sánchez Y tiene un ciclón No me van a gustar Le vamos a poner Cacahuates Hot nuts Jorge No manches La vamos a poner Cacahuates Hot nuts Valentina Hasta ahora va a pelear Y harto limón Y harto limón Ahí está Y ahora sí Sumergimos Y sacamos Y ahora sí Vamos a probar Con todo y todo Definitivamente Yo gané Déjame ver Hay que verlos juntos Doritos Miren doritos Ramen con cremita ¿Me la echas así, por favor? Así tú me hiciste Y luego la mayonecita era ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Te gustó más el mío? No Sí, cómo no Te gané fácilmente ¿Te gustó más el mío? ¿Qué? ¿Te gustó más el mío? No